Toma el reinado, que Saúl muere, Saúl fue el primer rey que Dios eligió que perdió el reinado, ¿por qué? por la desobediencia entonces Dios llamó a David y en el tiempo correcto David toma el trono y la primera cosa que David hace cuando toma el trono es preguntar si queda alguien de la casa de Saúl pero Saúl era enemigo de David, aleluya pero David no era enemigo de Saúl, gloria al Señor Saúl quería matar a David, pero David no quería matar a Saúl, gloria al Padre pero el Señor lo encomendó a él para que fuera el próximo rey de Israel, gloria al Señor y cuando él toma el trono, aleluya, lo primero que pregunta ¿quedó alguien vivo de la casa de mi enemigo? oh gloria, aleluya tal vez los que estaban presentes en el lugar se preguntaron y para qué este hombre anda buscando descendencia de Saúl tal vez para matarlo los que estaban en el lugar, aleluya, gloria al Señor mire su presencia está aquí los que estaban en el lugar tal vez se estaban preguntando, diciendo entre sí para qué David está buscando gente de la descendencia de Saúl, gloria al Señor pero alguien le dijo mira, a Dios mío mandan a buscar a Siba Siba era un siervo de Saúl y le dijo mira, queda uno de la casa hijo de Jonatán, gloria al Señor que se llama Mephibosé y vive en los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!